Top 5 alimentos baratos y altos en proteína por cada 100 gramos. Guárdalo porque te va a ayudar tanto si estás intentando perder grasa, porque fomentará tu saciedad, como si estás intentando ganar músculo porque te ayudará a construirlo. En el puesto número 5, las lentejas, con 8,2 gramos de proteína y su precio es de 22 céntimos. Número 4, los huevos con 13 gramos de proteína y 40 céntimos. En el puesto número 3, el edamame, con 13,3 gramos de proteína y 66 céntimos. En el número 2, la soja texturizada, 20,4 gramos de proteína y 90 céntimos. Y en el puesto número 1, la pechuga de pollo con 22 gramos de proteína y 86 céntimos. Imagina cuántas comidas pacientes y saludables puedes hacer con estos alimentos, incluso combinándolos entre ellos.